Bueno amigos, pues entonces continuamos aquí con lo que es esta celebración del cumpleaños de Danielita Bueno, pues estamos aquí ya terminando de almorzar, como ustedes pueden ver aquí estamos grabando este cortometraje Entonces, pues bueno, como en toda fiesta no vinieron todas las personas posibles que se habían invitado Pero si están ahí todas, entonces por aquí, por aquí tenemos aquí, bueno aquí es donde nosotros comimos para ustedes Y pues ahí todavía está mi mamá, por aquí está Freddy también terminando ya de comer Y la Vivi que viene llegando y pues también se le sirvió la comida junto ahí con Daivón A ver qué tal, qué les parece ese almuerzo y también gracias a todos ustedes que vinieron aquí A acompañar en las fiestas de Danielita Ahí está mi mamá, no sé cómo se siente mi mamá Muy contenta Mi mamá sin palabras ¿Cómo entiendes vos? Chiviaba Chiviaba ¿Y vos Daniela? Intenta Bueno ahí está Romario también Contenta No, pues yo me siento ¿Sabes todo? Yo me siento así No, me siento siempre Me siento siempre emocionada Me pido hasta de todo Son muchas cosas Ay, muchas, muchas cosas que siento Bueno y ahí al fondo está el pastel, mira Dani, ya lo vamos a devorar Ya dice, comeme Comeme, dice Dani, quédate un poquito para acá, te voy a enfocar ahí Para ver ¿De qué? Cómo ruce el vestido, vamos a ver, vamos a ver ahí Bueno pues yo, a mi criterio tu vestido está muy bonito Te sentís feliz Sí, la verdad que sí, muy bonito Bueno, la verdad es un poco triste Porque no tengo más Pero sí, feliz de que estén todos aquí acompañándome Que ya es imposible esto, ¿verdad? Gracias a todos los que me ayudaron Y pues, sí Sí, y a la vez gracias a todos los suscriptores que aportaron ahí Su dinero, ¿verdad? Para hacer posible todo esto A todos Porque fueron varios Y es Beth, Beth Escobar, que me regaló la niña La niña, chico Ah, sí Ah, sí, cabal Bueno, entonces pues Una suscriptora te regaló la niña Me regaló la niña Pues muy agradecida con ella, la verdad está hermosísima Y muchas gracias que te hagan la bendita Y también, este, hubo otro señor Ajá Que fue el señor, no se me enteraba Que también me regaló la cantidad Ajá Que muchas gracias No estoy muy informada de quién fue Pero, la verdad, muchas gracias Muchas gracias Está bien, está bien Sí, bueno, entonces ya en unos minutos más Se va a hacer lo que procede de este De esta celebración, va Y pues nosotros vamos aquí Mientras terminan de comer aquí los Invitados, verdad ustedes Ya que Falta todavía ahí que sigan comiendo Y pues después Este, lo que procede Bueno, pues entonces ahorita Lo que se va a hacer es el cambio ahí De zapatillas, va a hacer Ya que Aquí estamos, va Ahí anda Wilder También que está grabando En su video Bueno, yo me voy a quedar encargado Entonces aquí le vamos a dar la cámara A la Vivi Y yo voy a continuar allá Con mi hermana Ay, que nervios No se asusten Bueno, pues continuamos acá en la fiesta De Danielita Se ve muy hermosa por cierto Y pues Buenas tardes a todos Y les agradecemos Por venir a acompañarnos En este día tan especial Que es el junte aquí de Danielita Ella es nuestra hermana menor La última, verdad, de la familia Como decimos La consentida La bebé, verdad Ustedes Entonces Para que ustedes Hayan tomado su tiempo Y venir aquí A compartir este día Aquí con nosotros Para nosotros Nos sentimos muy felices E importante Este día También gracias a los botones De Wilder A Wilder Y a todos los que vinieron a colaborar A lo que es los adornos Entonces La verdad que sí fue algo bastante Largo Se puede decir Porque es un día muy especial Entonces se requiere De mucho más Adornos Y un montón de detalles Pero al final Se llevó a cabo Entonces Ahorita pues Vamos a continuar Con lo que es Bueno Realmente no tenemos Una gran experiencia Ni nada Pero ahorita Vamos a hacer El cambio de zapatillas Ya que Ustedes ven ahí La dan Unos tenis Carga Entonces De eso Se va a encargar Mi mamá ¿Verdad? Entonces Eso es lo que va a hacer ahorita Y Selva Ahí Marieta Trae los Los tacones Nene Me imagino que la mamá también muy feliz, ¿verdad?, por este momento, aunque ya fueron 15 años ya, ahorita ya pasó de ser de niña, ¿verdad?, señorita, ¿verdad?, mi niña, que vivió en este momento. ¡Bravo! 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 ¿Le ponía el otro y yo le abrancha? ¿Ya quién ponía el otro? ¿Le 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 ponía el otro? ¡Quítale el rocío! ¡Ay, como siempre! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Ahora estos zapatos los vamos a vender! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, alguien que los hiera aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a premiarnos! ¿Los premio, madre? ¡No! ¡No! ¡Los fué la canchona! ¿También se quedó bien ahí? ¡Ja, ja! ¡Ya casi acá! ¡Ya casi acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! muy estrancha cosa bueno pues entonces ahorita que? vas a lucirlos o no? a caer me voy a ir bueno y ahorita le vamos aquí a poner el anillo también mi mamá se va a encargar ya que ella es la única de nuestros padres que estaba ya que lamentablemente su papá ya ha fallecido ya pasó a mejor vida como podemos decirlo verdad? entonces mi mamá se quedó ahí a cargo de nosotros y como responsable va a a ponerle ahorita ahí el anillo bueno que yo le puse el anillo a la miel a ver silencio porque mi mamá habla un poquito pues gracias gracias a la persona que le habló ya su anillo y muchas gracias por eso ya que yo creo que la yaquen quiere decir algo también ay imponen que le saca las palabras bueno pues a todas las personas que están aquí presentes y bueno y antes que nada gracias a dios que nos permitió celebrarle los 15 años a la Daniela y adiós porque ella está con nosotros y bueno una parte de nosotros es que estamos triste y feliz a la vez porque ya que mi papá no está y es un momento muy importante para nosotros tanto como la nietita para mi verdad y para toda la familia pero aquí estamos tratando de celebrarle algo a la Daniela y muchas personas que nos apoyaron del canal que nos miran verdad muchas gracias a las personas que están presentes gracias por venir por acompañarnos a las personas que nos ayudaron con lo de la comida este Axel y todo su personal muchas gracias este por ayudarnos y a todos muchas gracias y a la Daniela y a todos felicitas bueno y ahorita pues Freddy va a hablar un poquito no se que va a decir ya lo vieron todo verdad pero si darle las gracias verdad primeramente a dios porque es el que nos dio la oportunidad de poderle celebrar los 15 a Daniela si gracias y a todas las personas que nos apoyaron y vinieron aquí a sus entre años y a la fiesta verdad muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchisos gracias a todas las personas que nos apoyaron que me apoyaron en las fiestas Podría decir muchas gracias, no te quedes más de tiempo que estuve aquí. Ahorita se va a poner la música ahí para bailar el vals.